Creemos que Andalucía se ha quedado sin voto, tenemos preocupaciones sociales, preocupaciones económicas y evidentemente nos quedamos fuera hasta desde el debate que se ha planteado últimamente con la reforma de las autonomías. Entonces, como digo, nosotros queremos que haya una voz, que haya fuerza en Andalucía y una fuerza de los andaluces. Os comento que como datos tenemos personas que se han adherido desde Londres, Zurich, Múnich, Berlín o Amsterdam. Estas personas son jóvenes que han tenido que salir de nuestra tierra por motivos de estudios, incluso por motivos profesionales, ya que aquí no han encontrado solución a las expectativas laborales que tenían y han tenido que salir fuera de nuestro territorio. Y yo creo que es muy bonito y muy alentador ver que hay personas con ese sentimiento de creer que en nuestra tierra puede haber una iniciativa por mover un poco esto y por intentar que salgamos a flote.